Hey que tal amigos, como están? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos al episodio de la gran final del Apertura, nuestro primer torneo y afortunadamente nos colamos ahí en la final, ya están calentando los jugadores tanto de Atlas como de nuestro club, el América, obviamente ahí mirábamos a Joseph Alexander Martínez y aquí estamos, justamente en el estadio de ellos, en el estadio Jalisco que desgraciadamente no está licenciado, pero bueno, sabemos que el Atlas juega en el estadio Jalisco. Esperemos sea un muy, pero muy buen partido y esperemos obviamente ganar, al menos en la ida ganar y ya poder manejar un poquito mejor la vuelta. Este es el camino que hemos recorrido, sacamos a León, sacamos a Cruz Azul, ellos sacaron, ah no me alcancé a fijar quién, pero en semifinal sacaron a Pachuca, mucho ojo, Pachuca era de los favoritos, si mal no recuerdo, al menos de los que mejor equipo tiene en la liga, pero lo echó el gran Atlas que después del 99, me lo dijeron varios en comentarios, son muy cracks, les mando un saludo a los dos, los que lo hayan dicho, dos o tres personas creo, así que les mando un saludo grande desde el 99, que perdieron contra Toluca en penales, Atlas no llegaba a una final, aquí al menos en nuestro modo carrera están plantados y van con todo contra el América, vemos justamente la alineación que nos mandan, no nos mandan a Zamudio, ojo, no sé si sea una especie de rotación o si de plano sea suplente Miguel Zamudio, ya saben que lo intercambiamos por Luis Reyes, el cual sí, él sí va de titular, las mismas rotaciones Renato y Lainez por banda, William en vez de Uribe y Vargas en vez de Bruno Valdés, son las pequeñitas rotaciones o grandes rotaciones que estamos haciendo para no llegar tan cansados a la vuelta y nos ganen tan fácil o nos ganen simplemente, aquí yo intenté hacer esta finta de tiro, pero el jugador tiró y ya está, quedó como un tiro registrado, Cándido Ramírez, vamos a ver a Cándido, se va por línea de fondo, busca el centro, el remate muy bien, nuestra defensa no hizo nada, pero afortunadamente se iba deseado, de momento un tiro malo y un cabezazo malo, pues uno y uno, minuto 45, la tomamos con Josef Alexander, nos frenamos perfecto con una bicicleta, vean el pase que le ponemos a Darwin, pero el cruce del defensa es espectacularmente bueno, porque Darwin llegaba solo en el córner, el remate de Josef que es bajito, pero aún así la ganaba, el portero se quedaba con ella, Renato y Vargas la tomaba, pero Luis Robles se la quita perfecto, dejan para Cándido, luego Caraglio, este portento físico es increíble como es este jugador en la vida real, las gana todas por físico y por arriba, aquí nos hace un jugadón, la verdad es que cuando se me vienen así corriendo, yo no sé defender mucho estas jugadas y aquí lo vimos, totalmente tremendo gol nos hace ahí, Cándido Ramírez, espectacular jugada, como digo se me vienen corriendo y como que no hayo ni cómo frenarlos, lo hizo muy bien, definió de una manera, pues lo estamos viendo en batalla, o sea pongan el adjetivo necesario, porque vean cómo definió Cándido Ramírez, ojo a Cándido Ramírez que era muy de llevarlo a la selección Osorio, y aquí nos muestra por qué, o al menos nos da una pizca del por qué lo llevaban, otra jugada para ellos, venía otro centro, le quedaba a Madueña, Madueña le daba a Yair Barraza, Barraza en el centro, no podía, todavía quedaba el rebote afortunadamente, no remató de buena manera, y Marchesin se quedaba con el esférico, una jugada más para ellos, Edson Álvarez recuperaba, pero luego Leiton Jiménez deja para Morrison, vamos a ver el inglés, le filtra a Yair Barraza, esta jugada es clave, vean cómo la falla en el último minuto Yair Barraza, pero vieron la anticipación tan mala de mi defensa, ahorita les voy a mostrar por qué digo que es clave, ya que en la vuelta va a haber una jugada muy, muy similar, Cándido Ramírez obviamente jugador del encuentro, perdíamos la ida, sí, de manera dolorosa, y vamos a ir a buscar esa remontada sí o sí en nuestro estadio, con nuestra gente, en nuestra casa, y esperemos lograrlo, elogiamos a nuestro equipo, a ver, también me quedé con ganas de ver las cinemáticas, si ponían una cinemática en ruedas de prensa, pero no, al parecer no es todo igual, no hay amor por reyes en Atlas, ojo, le abuchearon al parecer, y aquí está pues lo que siempre dicen, texto predeterminado, cuando lo elogias te sale esto, te sale uno o dos diferentes. Ahora sí, estamos en nuestro estadio, estamos en el Estadio Azteca, el único estadio en México licenciado para el FIFA, o que al menos sale su nombre. Vamos a buscar el título, si lo logramos, mandaré los saludos, que por cierto, muchísimas, muchísimas gracias a las personas que dieron retweet, es el tweet con más retweets que he tenido, y no pensé que fuera a haber tanto, así que muchas gracias, y por cierto, ya pueden ir dejando su like a este video, si creen que vamos a remontar, y si no, también dejen su like, ¿vale? Me agradaría de las dos formas. Vamos a ver la alineación que mandamos, que como digo, ahora sí vamos con todo, no nos reservamos nada. Marchesin, Paul, Pablo, Bruno, Luis Reyes, Álvarez, Uribe, Darwin, Cecilio Domínguez, Peralta y Josef Alexander Martínez. Ya saben que Guido Rodríguez se nos lesionó acabando el partido de ida o de vuelta de los cuartos de final, se nos lesiona tres meses hasta el siguiente torneo, y de hecho se va a perder varios partidos del inicio, si mal no recuerdo. Así que Mateus Uribe, que me encanta, o sea, me parece espectacularmente bueno. Cuando regrese Guido, no sé si lo voy a poner titular, porque me parece muy, muy bueno Mateus Uribe, y creo que se complementa aún mejor, aunque le falta altura, se complementa mejor con Edson Álvarez ahí en ese doble pivote dentro, en el centro del campo. Esa es la alineación que nos mandaban. Minuto 14 apenas. Buscábamos a Cecilio, muy bien, la ganábamos para Luis Reyes, el ex Atlas. Le abucharon en su estadio, era obvio, le suelen abuchar. Y la primera jugada interesante, por decirlo, es una lesión, una lesión ridícula. No sé por qué se lesionó, de hecho, vamos a ver la repetición, o sea, vean, gana el balón, y ahí se cae, y ahí se friega, o sea, se vio bastante mal, pero, hombre, una lesión. Jiménez, no sé si es Leighton, pero un Jiménez se lesionó. Le filtramos a Darwin Quintero, que gana muy bien. Zamudio no sabe qué hacer, el centro fallido. Y aquí, yo ya le había apretado para que tirara. Llegó Paul y la aventó a cualquier lado. Pero esta jugada pudo haber sido muy, muy clave. Milton Caraglio, Fidel Martínez, que se lleva muy bien ahí la marca. Se va hasta línea de fondo, busca el centro para Nava. El remate que no llega todavía, Luis Elmacue Robles. Y ahí Marchesin, que se va a la segura y dice, la he hecho para un lado. No me siento capaz de agarrarla, pues a córner, así de simple. Minuto 45, Edson Álvarez, Cecilio Domínguez, Josef Alexander. Le quitan el esférico, pero nos lo llevamos Darwin Quintero. Darwin que se frena, Darwin que remata. Rebote, rebote y el paradón del portero de Fraga. Portero mexicano, si no estoy mal. Vean, tiramos, le rebotó muy bien. Luego le rebota a su otro jugador. Y cómo saca ese brazo espectacular atajada por parte del arquero mexicano, como digo, Fraga. En el córner, Cecilio Domínguez buscando a Mateus Uribe, que es chaparrito, la gana y apenas desviado. De momento se salvaba ellos y también tuvieron alguna que otra ellos para poder aumentar su ventaja. Le damos a Josef Alexander Martínez. Vamos a ver a Martínez, le salen muy bien a la marca. El centro es buenísimo. El remate, tremendo gol por parte del cepillo Peralta. Espectacular cómo la prende de volea, la pone al palo más alejado del portero y gol. Vean, el centro es buenísimo. Cómo se queda atrás ahí nuestro jugador y cómo remata espectacular Uribe. Lo amo. Tremendo gol por parte del cepillo. Buscaban aquí la jugada, vean, cubre el balón. El pase atrás era buenísima. Esta era buenísima. Pudo haber matado Atlas aquí. Cecilio Domínguez, ahora es nuestro turno. Con Uribe Peralta le quitan el balón a Uribe y se va Ravel Morrison, que deja para Milton Caraglio. Vean, le quito el balón, se la lleva, se la vuelve a llevar. Solo Caraglio le salimos. Qué bueno que es lento porque si llega a ser alguien rápido se mete al área y define de manera mucho más cómoda. Fortunadamente ahí Paulo Aguilar hizo una cobertura tremenda y más bien e incomodó el tiro. En la misma jugada donde vieron que se llevaron ellos mismos rebotes sin ningún tipo de corte. Vamos a ver, dejamos para Martínez, Josef Alexander el venezolano para la tupla mexicana esta de Edson y Luis Reyes. Luego Uribe le filtramos a Darwin Quintero. Vamos a ver a Darwin que se mete, no se frena al centro, queda ahí el balón, el remate y caía el 2 por 0. De podernos haber matado o al menos haber ampliado esa ventaja, cae el gol de nosotros. Pero todavía iba a haber más porque Jair Barraza dejaba para Fidel y vean lo que hace Fidel Martínez. El Neymar ecuatoriano, o sea, era mucho más fácil la otra de Caraglio y la otra que tuvieron que esta. Pero esta como la definió Fidel, espectacular el tiro de zurda. La gente no se lo cree, vean, están todos decepcionados. Muy buena jugada, vean, la cubrieron, la cubrieron, el pase rápido se la deja ahí. Y como la prende Marchesin, por más que se estiró, no iba a llegar nunca. La vemos en otra toma, en otro ángulo. Salta y se estira muchísimo, pero no iba a llegar jamás en su vida. 2 por 1 y esto de momento era prórroga. Aquí, por cierto, yo ya había cambiado a línea de 5 para este instante. Porque las dos jugadas que tuvieron ellos me incomodaron. Dije, cambio a línea de 5 y a defender, pero me empataban. No ha habido ningún corte. Robamos el balón, dejamos para Martínez. Y les decía, la otra anticipación mía fue horrible. Pero aquí Renato sí la aprovecha. Gol por parte de Renato Ibarra en el último minuto del encuentro. Es exactamente o muy parecida a la jugada de Jair Barraza de la ida. Donde el jugador, el defensa, anticipa pésimo. Pero afortunadamente Renato sí que llega y sí que la cuelga. Sin ningún tipo de corte encima de un golazo de ellos. A una distracción y un gol de nosotros en el último minuto. Aunque todavía iban a buscar más. Porque venía Morrison, dejaban para Barraza. Luego Fidel. Le filtran muy bien a Fidel Martínez. Y ojo que puede mandar un buen centro. Fidel Ismanta, un centro horrible. Despejamos y se terminaba el encuentro. Pero somos los, maldita sea, es mi maldita sea. Somos los campeones y ya está. Espectacular torneo. Muy buena final. Me gustó muchísimo haberla grabado. Valió la pena haber reiniciado cuatro veces el partido. No, mentira, no es cierto. Si me ganaban lo dejaba ahí y ya está. Vale, una broma. Ya he perdido finales en el canal. Así que no se crean eso. Muy bonita final. Quedó muy bien. Les digo lo que ellos no pudieron hacer. Nosotros sí, ellos tuvieron más oportunidades. No la metieron. Nosotros, las pocas que tuvimos, metimos la mayoría. Y ahí está. Eso es causa de que estemos festejando. ¿Y a quién le voy a dedicar el título? A Alan Rodríguez. Me estoy quedando sin aire. A Swiller Crayon, Vicente AF, Jesús Méndez, Luis Cárdenas, Alexis García, el chico Batman, Miguel Alejandro, Víctor Arteaga, Luis Eduardo Mercado, Agabo, Antonio Peralta, que ahí justamente un Peralta, o bueno, no sé si era Oribe Peralta, levanta el trofeo. Claro que sí, Antonio Peralta, José Espinosa, Braulio García, Humberto Gamboa, Jesús Rubio, Roberto Castillo, Jesús Pacheco, Josías y a Rodrigo, a Omar Villela, a Sebastián y a Yair Calderón. Hubo una persona que no aparece aquí porque fueron 24 retuits y nada más me aparecen 23. Pero me sale un usuario a pedido no ser mostrado en esta vista, por lo que, una disculpa, pero yo no puedo hacer nada, es más la configuración de privacidad de la persona que no lo tiene bien configurado. Somos los campeones dedicados para todos ellos, para todos los que nombré, algunos me equivoqué, pero corregí, ¿vale? Dedicado para ellos y obviamente para todos los que ven la serie, para los que diario o cada que subo video lo ven o le dan like. En las otras series también con los Spurs, los otros videos como el de que en qué dificultad juego, para todos, muchísimas gracias, son muy, muy grandes. Ya pueden ir dejando su like, obviamente, si lo comparten sería genial para mí. Otra vez muchas gracias, me estoy quedando sin aire, no sé por qué, pero el caso es que somos los campeones. 3 por 1, una final muy buena, el Atlas se quedó a nada de ser campeón, bueno, no a nada, pero se quedó a 90 minutos de poder haber aguantado el marcador. Josef, jugador del partido, un gol, dos asistencias. 2.200.000 nos dan de premio del torneo, pero ya saben que esto no lo podemos usar para los traspasos, cosa que vamos a ver ahorita mismo, vamos a ver un poquito más adelante. Aquí me llega esto de que se le está terminando el contrato a varios jugadores, que es Marchesin, que es Jiménez, algún otro, no recuerdo quiénes eran exactamente, pero el caso es que yo lo renové a todos, creo que Jiménez fue el único que no, porque lo renové un año, que era lo que me pedía, no pude pedir dos, y al final siguió saliendo el 7 meses, espero poderlo vender en el periodo de traspasos. Coen, aquí ya lo había renovado a Marchesin y renové a los otros, como digo. América, coronados campeones, ahí estamos viendo la noticia, no sé por qué sale nada más Josef, Alexander y acá el entrenador, debería salir el entrenador y Josef a un lado supongo, pero bueno. El jugador de la competencia fue Oribe Peralta, yo pensé que iba a ser Alexander Martínez el venezolano, pero no, el mexicano se impuso, el jugador, el equipo del torneo tiene a Marchesin, a Reyes, Álvarez, Aguilar, el otro Aguilar, tiene a Lainez, Peralta y Martínez, lo de Lainez no me lo esperaba para nada, pero ahí está, se cuela muchos jugadores de nosotros, son ahí Benítez y algún otro que no era de nosotros, fueron los que se colaron en el 11 de la temporada. Bota de oro para Martínez, obviamente 19 golecitos se aventó este tremendo crack, los 24 millones ya los desquitó y Marchesin, qué decir de Marchesin, fortero del torneo, obviamente también es muy muy bueno Marchesin, me gustó muchísimo, así que nos lo vamos a quedar. ¿Qué va a pasar ahora? Ay, me estoy quedando sin aire, maldita sea. Vean, tenemos tiempo para entrenar y sobre todo para ir visualizando jugadores, yo no ficharía nada, sinceramente yo no ficharía nada, creo que tenemos una muy muy buena plantilla, no tenemos apenas dinero porque con las renovaciones bajó bastante el dinero, no entiendo muy bien por qué. Tenemos cantera, tenemos ahí algún lateral, algún contención, alguno que podemos usar de central, tenemos portero también en la cantera, aquí les dejo este informe de plantilla pequeñito, ya saben, cambiaron el informe de plantilla y no me termina de convencer esto, pero ahí para que vean mínimo cuántos puntos crecieron, por ejemplo, ahí está Edson que creció 4 puntos, ya tiene 75, como decía, yo no ficharía a nadie, dejaría el equipo así, tal cual, buscaría el nuevo Cuauhtémoc blanco desde la propia cantera, eso es lo que yo haría, pero si quieren dejarme algún delantero, un delantero barato, porque tenemos muy poquito dinero, vamos a vender también, esto lo voy a comentar aquí de una vez, vamos a vender a William probablemente y darle oportunidad ya a Paredes, que es joven, que acaba de llegar, que tiene proyección, también probablemente voy a vender a Oscar, a Oscar el portero, Oscar Jiménez me parece que se llama, y algún otro jugador que me llegue oferta por él, esos son los dos jugadores, William y el portero o suplente los voy a vender seguro, así que de ahí podemos sacar 3 milloncitos, 2 milloncitos, que sumado a lo que vamos a ver a continuación, que es 1 millón, vamos a tener como 3 millones, si gustan dejar un delantero que valga 3 millones, está bien, los Almirón, los Dorlán Pavón, los Sosa, los Ruidías, esos los buscaremos para el próximo torneo, cuando nos vuelva a dar dinero a la directiva, ya saben que cada año, por así decirlo, la directiva vuelve a dar cierto presupuesto, también podemos ir por un precontrato, un argentino, un tal, yo mi idea era ir por Abubacar, ¿por qué Abubacar? ir súper irrealista, porque yo pensando en el nuevo Villic, los que conozcan el América, sabrán quién es François Oman Villic, yo pensaba en él, pero como digo, déjenme ustedes sus recomendaciones abajo, un delantero es lo que podemos ir, pero muy, muy barato, y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario y compartirlo con sus amigos si les gusta este tipo de videos, en descripción están mis redes sociales, Twitter, Facebook, muchas gracias a todos los que apoyaron, a los que siguen apoyando la serie, son muy, muy cracks, tienen una parte de mi corazón y nada, nos vemos. Hasta luego.